Hola amigos de CCMX Radio, estamos aquí en la exposición de Hitchcock, Más Allá del Suspenso, y me encuentro aquí con el director de la Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo. ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien, muchas gracias. Y queremos hacerte unas preguntas. Todo gusto. ¿Por qué la gente tiene que venir a ver esta exposición? Bueno, yo te diría que primero porque es una exposición extraordinariamente montada por la Fundación Telefónica, los curadores, Pablo y la gente que ha estado con nosotros, Pablo Yorca, y porque Hitchcock es uno de los grandes nombres de la historia del cine, y sobre todo es un cineasta con una obra muy coherente, a pesar de trabajar básicamente, digamos la segunda parte de su vida en Hollywood, siempre ha conservado un sello personal, el sello del suspenso. Yo recuerdo, por ejemplo, allá en el Pleistoceno Menor, que estaba yo en secundaria, y de repente se estrena Psicosis. Entonces, en la clase todo mundo queríamos ir a ver Psicosis, y un malvado compañero puso en el pizarrón, el asesino de Psicosis es fulano Norman Bates. Entonces, tú imagínate la presencia de Hitchcock, luego el programa de televisión. Entonces, yo siento que además es una forma de estrechar lazos cada vez más, siempre están entre España y México, y nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos que la Fundación haya escogido esta sede para presentar esta exposición. Y que además vamos de la mano de Kubrick y de todo lo que ustedes han visto en los últimos años. Ahorita que nos estás diciendo esto de la relación entre México y España, ¿cuál fue el éxito que tuvo esta exposición en España? Bueno, tengo entendido que un éxito grande, y esperemos que aquí también lo tenga, porque además hay mucho, mucho cinéfilo. Y como tú sabes, la Cineteca, pues, es el lugar. Además, vamos a presentar una retrospectiva de 35 películas de Hitchcock. O sea, que va a haber Hitchcock de aquí hasta enero, febrero del año que entra. Y pues ya casi para finalizarnos, ¿podrías decir cuánto se va a estar presentando esta exposición? ¿Cuánto tiempo? Bueno, por lo pronto la tenemos pensada hasta marzo, y va a depender un poquito de la fluencia del público. Kubrick originalmente iban a ser cuatro meses y se amplió hasta seis. Si hay mucho éxito y si la telefónica puede y no hay otro compromiso, pues la podemos extender un poquito más. Pues muchas gracias, Alejandro, por este tiempo. El Centro y el Centro, muy buena relación con el Centro Cultural de España en México. Muchas gracias. Por último, ¿podrías como mandar un saludo y invitar a todos los chicos? Que vengan todos a ver Hitchcock, porque Hitchcock los está esperando, y conste que ya guardamos los pájaros, para que no los persigan. Muchas gracias. 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 Gracias.